Comienza por el principio, es siempre el mejor lugar, al lejos estarás el A, el C, al cantar estará del Do, Re, Mi, Do, Re, Mi. Las tres primeras suenan así, Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, pero suena así. Vengan, no vengan, acérquense por favor, lo voy a hacer un poquito más sencillo para ustedes, escuchen. Do, así puede ser tu voz, repitiendo sin cesar, mi canción aprenderán, así les resultará. Solo déjense llevar, la alegría ayudará, si les gusta mi canción, volvemos hasta el domo. Do, así puede ser tu voz, repitiendo sin cesar, mi canción aprenderán, así les resultará. Solo déjense llevar, la alegría ayudará, si les gusta mi canción, volvemos hasta el domo, si puede ser tu voz, repitiendo sin cesar. Mi canción aprenderán, mi canción aprenderán, mi canción aprenderán, si les gusta mi canción, volvemos hasta el domo. Silence. ¡No! Sir, pero es una canción, Do, Re, Mi, Fa, One, 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 Two, One, One... Escuchen. Sol, do, la, fa, mi, do, re. A ver ustedes. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Sol, do, la, si, do, re, do. Sol, do, la, si, do, re, do. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo todo junto. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Sol, do, la, si, do, re, do. Pero eso no quiere decir nada. No, porque ahora le tenemos una palabra. Le ponemos una palabra a cada uno. Cuando vengan mi canción, cantar a mi corazón. Cuando vengan mi canción, cantar a mi corazón. No, porque ahora le tenemos una palabra. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!